hola cripto amigos soy juan rodríguez el precio de bitcoin el día de hoy corrige nuevamente se mueve la zona de los 38 mil dólares hacia los 36 mil es un movimiento que han aprovechado de cierta forma las ballenas teniendo en cuenta que coincide una situación técnica con noticias negativas que vienen desde china habíamos citado en algunos vídeos anteriores que técnicamente veíamos que se aproximaba un cruce entre la media o el precio promedio de bitcoin de los últimos 200 días y el precio promedio de los últimos 50 días que obviamente en este punto es bajista y eso lo toma o lo asimila el mercado los traders como de forma negativa en contra del precio pero adicionalmente a eso se le une un fundamental fuerte desde china y es que ocurre que en xixuan la provincia donde radica el mayor poder de cómputo que está concentrado en china pues el día de hoy a los mineros les dicen desde el gobierno emiten un documento hacia los proveedores de electricidad que les corten el flujo de electricidad que se lo suspendan a los mineros esto pues obviamente es un impacto a nivel para los inversionistas pero sabemos que el fundamental de cierta forma es importante porque porque definitivamente a los mineros chinos les va a tocar salir en gran cantidad de china hacia otras partes del mundo eso va a generar costos y para mover sus equipos obviamente van a necesitar liquidez y por ende seguramente tengan que echar mano o vender algunos de sus bitcoin aquellos que no tengan fondos para hacer estos movimientos eso realmente pues impacta al mercado de forma negativa y vemos como el precio de bitcoin el día de hoy corresponde a ello ahora también vamos a hablar de lo que está pasando en este punto tanto con las ballenas el comportamiento que están teniendo las de largo plazo no las de corto plazo que las que han afectado de forma reciente el precio y también vamos a ver lo que están haciendo los holder aquellos que vienen acumulando bitcoin a largo plazo porque si tú eres un inversionista o ya seas un bitcoiner porque ves a bitcoin como una mejor alternativa financiera quiere decir que estás acumulando estás teniendo bitcoin en el largo plazo entonces vamos a ver en este momento cuál es la conducta y por qué nos muestra el mercado que si eres un inversionista un bitcoiner que va a largo plazo estas son las zonas para acumular bitcoin vamos a hablar de ello un poco entonces vemos cómo el precio de bitcoin el día de hoy también corrige al igual que los últimos tres días después de que llegamos a la zona de los 40 mil dólares y sea en un escenario de un cruce que técnicamente es aprovechado de cierta forma para generar movimientos bajistas y es el cruce entre la media de 200 y la media de los 50 y qué es eso pues simplemente la línea amarilla me representa el precio promedio de los últimos 200 días de bitcoin que como ven es alcista y la línea morada me representa el precio promedio bitcoin de los últimos 50 días la cual pues obviamente lo hemos visto que es bajista para algunos trader esto es interpretado como una señal bajista y esto se da por ciertas cosas históricas que han sucedido pero tengan en cuenta claro algo y esto no es más que la representación del precio bitcoin que como vemos la línea amarilla nos dice que en el largo plazo es alcista y la línea morada nos dice que en el corto plazo está haciendo bajista pero este movimiento o esta señal es aprovechada por los actores del mercado y quiénes son unos de los actores que suelen afectar el precio de bitcoin si las ballenas veíamos que hace una hora se enviaban más de 15 mil bitcoin de chapo a vainas lo cual se supone que pudiese ser para vender pero si vamos a mirar a profundidad esos movimientos y para lo cual les recomendaría seguir esta cuenta de twitter que los sigue muy bien y los extracta nos dice que lo que están haciendo es algo de distribución y almacenaje algo muy similar a como mueve los bitcoin coin base esta cuenta nos dice que este movimiento es neutral pero pues que los trader y los bots o el trading automatizado lo toma o ha reaccionado negativamente y por eso el precio de bitcoin corrige en este momento pero no es casualidad que se den estos movimientos simplemente cuando aparecen este tipo de señales que se interpretan como bajistas y por qué les digo que no es casualidad porque mire a quienes están liquidando con este movimiento bajista todas estas posiciones que ustedes observan aquí son puestas arriba de los 36 mil dólares si el precio vaya toda esta gente que tiene colocada aquí posiciones va a perder su dinero por lo cual en el corto plazo y me refiero al día de hoy pues la acción del precio es clara es bajista necesitan liquidar esta gente ahora ese tipo de movimientos impulsados por las ballenas y tal vez por los proveedores de liquidez de ciertos contratos pues se dan en torno a cuando suceden noticias negativas como las que están sucediendo en este momento desde china en relación a los mineros que ya les voy a hablar y que obviamente la incertidumbre del mercado que nos muestra el indicador de isopiar pues es el escenario perfecto para hacer esto sabemos que este indicador nos ha mostrado que hemos estado en una zona alcista hasta que llegamos a los 64 mil dólares de allí hubo una corrección pasó el indicador a la parte baja de la isopiar 1 estuvimos en una zona bajista bastante clara donde ese era el mejor momento para acumular bitcoin y ahora mismo estamos en una zona de incertidumbre donde el mercado aún no se decide a ir al alza o retornar a la baja esto simplemente nos marca incertidumbre y es la que están aprovechando en este momento las ballenas y por ello rápidamente le quiero repasar las posiciones de las ballenas porque son uno de los actores que suelen afectar el precio de bitcoin en el corto plazo en el largo plazo somos el número de usuarios quienes definimos el destino del precio de bitcoin y qué es lo que estamos viendo como les dejaba en twitter que desde el año 2018 aunque aquí sólo les colocaba desde enero 2020 las ballenas han venido acumulando bitcoin y me refiero a aquellas entidades que tienen entre mil y diez mil bitcoin a febrero de 2021 llegaban a tener la mayor cantidad de bitcoin que han llegado a acumular cinco millones quinientos dieciséis mil bitcoin después de ello hemos repasado cómo han realizado algunas ventas importantes y lo han hecho o su mínimo de tenencias ha llegado alrededor de junio de 2021 a día de ayer y entre estos 15 días que han pasado en el mes de junio lo que nos mostraba la estadística o la data es que las ballenas ya han empezado a acumular bitcoin y a este momento tienen más de cinco millones ciento setenta y dos mil seiscientos veintidós bitcoin que incluso podemos ir a verificar exactamente cuánto tienen en este momento y como vemos esta página nos dice que tienen cinco millones ciento setenta y ocho mil ciento cincuenta bitcoin quiere decir que han acumulado inclusive más algunos pueden interpretar esto como alcista yo simplemente estoy transmitiendo datos les estoy mostrando que las ballenas si habían venido vendiendo pero en este momento están acumulando bitcoin a pesar del retroceso y es lo que muchos estamos haciendo las zonas bajas son para acumular bitcoin ahora cuál es el inconveniente que si nos fijamos por el número de entidades es decir el número de ballenas que tienen más de mil bitcoin pues vemos que la tendencia como nos lo muestra esta línea naranja es de ir hacia abajo eso nos lleva a una conclusión aunque en este momento no hay realmente nuevos inversionistas con un gran poder de patrimonio o firmas entrando a bitcoin aquí están acumulando bitcoin los que ya estaban pero vemos que no sólo son las ballenas quienes acumulan las entidades que tienen un bitcoin o menos que esa cantidad fíjese aquí como desde 2018 se han venido incrementando y a la fecha lo siguen haciendo en este momento de los 18 millones 700 mil bitcoin que en circulación bueno el 4.95 por ciento lo sostienen los peces o aquellos titulares que tienen menos de un bitcoin y tengo que traer esta imagen para explicar algo porque algunos dirán no juan entonces este es un mercado controlado por las ballenas estos dos actores de aquí abajo y yo les digo del todo no es así si estos de aquí abajo afectan en muchas veces el precio y en el corto plazo como lo vemos hoy pero la mayoría de estas ballenas van a largo plazo miren las cantidades que tienen y no las han vendido ahora ellos me representan alrededor del 48 por ciento y por qué digo eso porque si aquí están los que los guardamos en nuestras carteras bajo nuestras llaves privadas pero muchos traders inversores y los novatos lo guardan en coinbase en vainas en ok y esas son las direcciones que tienen más de 10 mil bitcoin estos son bitcoin de muchos pecesitos que dejan sus bitcoin en servicios custodios y si están operando está bien pero si lo hacen por desconocimiento deberían es guardarlo en sus carteras y para ello en mi página web les digo cómo hacerlo ahora muchos otros de los que hemos venido acumulando y con a través de los años tenemos entre 1 y 100 bitcoin aquí hay muchas personas que hemos venido haciendo la tarea holders por eso es que yo digo que el 52 por ciento del circulante está en manos de los minoristas y si el 48 por ciento está en manos de las ballenas algunos dirán esto es justo no es justo bueno mira cómo está dividida la riqueza a nivel mundial y después me dices como el 1 por ciento de la población tiene el 99 por ciento de la riqueza a nivel mundial y lastimosamente eso si no lo juzgamos no lo analizamos pero precisamente bitcoin ayuda a solucionar parte de ese problema y esa acumulación de bitcoin por parte de las ballenas de largo plazo y los minoristas de largo plazo los holder pues es lo que nos lleva a ver cómo esta gráfica se muestra en verde en el retroceso han comprado aquí a medida que el precio subía de los 10 mil dólares hacia los 64 mil dólares bueno lo que hacían las ballenas y los holder era vender en su mayoría en este momento es el momento propicio para comprar no para vender y estoy hablando para los que van en el largo plazo quienes van en el corto tienen que ver otras cosas y ese es el escenario que tenemos que tener aquí en rojo para experimentar un nuevo ascenso en el precio aquí por lo menos vamos a estar de momento lateral como lo hemos estado hay una zona de indecisión y esto va a empezar a marcar rojo y el precio estar de forma lateral pero este ya es el escenario ideal para que en algún momento de esa zona lateral el mercado decida despegar al alza y algunos dicen por qué acumular bitcoin bueno unos los hacen por inversión otros porque lo consideran un mejor dinero una mejor alternativa monetaria yo lo hago por las dos cosas sé que sólo van a haber 21 millones de bitcoin y que al momento en circulación hay 18 millones 737 mil bitcoin que me representan más del 89 por ciento de los bitcoin que van a existir qué me quiere decir eso a mí que los próximos 120 años muchas personas van a estar compitiendo por el 10 por ciento de los bitcoin restantes que se van a extraer y obviamente los que deje el mercado para compra y venta creo que si tú entiendes esto vas a comprender por qué muchos estamos acumulando bitcoin y ahora sí en torno a la noticia negativa sabemos que en china está alrededor del 55 por ciento de los mineros de bitcoin y muchos se habían preguntado bueno qué pasa si china ataca a esos mineros lo estamos viviendo el día de hoy inclusive lo estamos viendo hace unas semanas y esto ha tomado fuerza principalmente a principios de este mes donde el gobierno de ese país le ha dicho a las empresas primero que producen la energía eléctrica que si no son amigables con el ambiente a finales de este mes deben cerrar pero aparte de eso hay un mensaje para los mineros de acuerdo a las provincias donde se encuentren les han dicho que si las empresas productoras de energía no son amigables con el ambiente no cumplen ciertos estándares verdes pues definitivamente tienen que cerrar y obviamente los mineros no van a poder funcionar eso había pasado en ciertas provincias pero el día de hoy lo han hecho en sichuan y qué es lo que ocurre allí bueno que allí está la mayoría de los mineros que se encuentran dentro de china digámoslo así y lo que ha pasado explícitamente hoy es que en esa provincia se ha emitido un documento donde se les dice a las empresas que generan la electricidad que dejen de suministrar energía de inmediato a las mineras y que deben informar esa situación a día 25 de momento el hash rate de bitcoin no ha bajado pero ya los inversores saben esto por eso el precio de bitcoin reacciona a esto y ustedes dirán pero por qué puede ser negativo es sencillo más mineros de china deben salir hacia otros lados del mundo eso que genera que los mineros entren en gastos tienen que vender bitcoin para poder mover sus equipos a otros lados aunque hay otro tipo de soluciones pero simplemente saldrán muchos mineros de china otros quedarán allí pero gran porcentaje de estos mineros saldrán y sabemos que deben de vender algunos bitcoin ese es el fundamental que hoy va en contra del precio bitcoin y sabemos cómo muchos de los mineros tal vez resulten en norteamérica o en otros países donde la forma de generar esa energía eléctrica es amigable con el medio ambiente inclusive ya empresas de norteamérica cotizan en bolsa una de ellas lo hace con este ticker y por último sé que muchos se preguntarán qué pasó con los 488 millones de dólares que tenía microstrategy para comprar bitcoin yo digo que no los ha utilizado tal vez especulando un poco lo haga este fin de semana aprovechando que hay bajo volumen no lo sabemos simplemente tenemos que esperar el próximo pronunciamiento de sailor referente al tema amigos espero que este vídeo les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo